Aquí tenemos el reactivo número 24. Nos dice, un individuo dice que tiene dolor de cabeza persistente. ¿Con qué término técnico de ciencias de la salud el médico debe describir el síntoma? Ok, entonces vamos a ver. Nos están hablando de cervicalgia, nos ponen cefalalgia y nos ponen neuralgia. Y pues aquí no les queda otra más que saber a qué se refiere cada uno. Cuando nos estén hablando de cervicalgia, es dolor en la parte cervical de la columna. Por lo general, pues suele ser en el cuello, ¿no? Porque es donde se ubican las vértebras cervicales. Dolor en la parte cervical de la columna. Luego nos vamos a pasar con el que es neuralgia. Neuralgia. Neuralgia propiamente se refiere a dolor en los nervios. Por ejemplo, tenemos la neuralgia del trigémino. Pares craneales, ¿ok? Dolor en un par craneal sería eso, una neuralgia. Ejemplo, neuralgia del trigémino. Y acuérdense que por ejemplo, cuando tenemos una neuralgia, ejemplo, la neuralgia del trigémino, esta suele estar caracterizada por un dolor muy intenso en la cara. ¿Por qué? Pues porque justamente el trigémino está ubicado en esta área, ¿no? Entonces es por eso que se presenta con dolor en esa área. Y ya por último vamos a tener cefalalgia. Acuérdense que cuando nos estén hablando de cefalalgia, también podemos estar usando el término cefalea. Les voy a poner aquí, cefalea, cefalalgia. No es muy utilizado el cefalalgia, pero sí lo van a encontrar. De hecho, en el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina lo van a encontrar y esto se resume a dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Entonces también para su examen de admisión es muy importante que tengan muy en cuenta la terminología porque es algo que de ley va a venir, ¿ok? Pero bueno, ya con eso que yo les puse, pues ¿a qué nos están refiriendo? Aquí nos están diciendo que es dolor de cabeza persistente y si yo les digo que cefalea es lo mismo que cefalalgia, pues podemos concluir que la respuesta correcta es el inciso B porque es dolor de cabeza, ¿ok? Son lo mismo, cefalea y cefalalgia son sinónimos, ¿ok? Entonces es algo que sí se puede utilizar en lugar de cefalea.